Sí, con muchísimas ganas de, por supuesto, con la idea de ganar, de pasar a la eliminatoria y bueno, en estos últimos días sí que a través de la prensa y todo eso hemos leído que los números son muy buenos, que podría ser un momento, como dices tú, un poco histórico, emblemático del club e intentar hacer las cosas bien para pasar a semifinales. Yo creo que sí, que en el Madrigal, bueno, yo creo y creo que todo el mundo, que podemos haber marcado algún gol más para mayor tranquilidad nuestra, pero bueno, no fue así y vamos a intentar desde luego, pues allí en Praga, desde luego vamos a ir a por la victoria y bueno, a intentar hacer un partido tranquilo sin mucho sufrimiento. Bueno, pues de momento no hemos hablado mucho del partido del jueves, imagino que hoy en el entrenamiento y mañana en la charla, pues nos dará como siempre algunas claves, ¿no? Para, bueno, para superar al rival y bueno, está muy reciente también el partido del domingo, o sea que bueno, imagino que a partir de hoy ya nos empezará a hablar un poco del Esparta. Es definitivo para pasar a la siguiente ronda y físicamente creo que también llegamos a un buen momento y bueno, con un resultado bastante apretado. Bueno, pues... Bueno, pues... Bienvenido... ¡Sú por favor, por favor, por favor. ¡Gracias!